Una nueva modalidad de staff online está ganando terreno, involucrando el hackeo de cuentas de WhatsApp y solicitando dinero a través de mercado pago. Una sofisticada forma de fraude cibernético ha emergido recientemente, poniendo en jaque la seguridad de los usuarios de WhatsApp. Los delincuentes, astutamente, publican ofertas atractivas en Marketplace, como alquileres a precios ventajosos, atrayendo así a posibles víctimas. Una vez que la víctima muestra interés en el anuncio, el estafador le proporciona un código, bajo el pretexto de agendar una cita para ver el producto o inmueble. Sin embargo, este código es, en realidad, el de autenticación de WhatsApp de la víctima. Al compartirlo, el delincuente obtiene acceso total a la cuenta de WhatsApp del usuario. El siguiente paso en esta estafa es aún más pernicioso. El estafador se hace pasar por la víctima y solicita transferencias de dinero a través de mercado pago a amigos y familiares, aprovechándose de la confianza existente entre ellos. Medidas de prevención Para contrarrestar esta amenaza, es crucial activar la verificación en dos pasos en WhatsApp. Esta función se encuentra en Ajustes, Cuenta, Verificación en dos pasos, donde se debe establecer un PIN de seis dígitos. Este paso adicional de seguridad puede ser decisivo para evitar el robo de la cuenta y proteger la información personal y financiera. Esta nueva modalidad de estafa online representa un llamado de atención sobre la importancia de la seguridad digital. Los usuarios deben estar alerta y proteger sus cuentas para evitar caer en estas trampas cibernéticas.